Música Distintos puntos. Uno es mostrar que la actividad creativa es una actividad integral, que no es una actividad que solo está permeada de distintas disciplinas, sino que realmente es un conjunto, un resultado. Luego también cómo han evolucionado las tecnologías hacia la idea de cuerpo, cómo se han vuelto más pequeños, también buscando esta aparente ubicuidad tecnológica. A la par hay otra realidad que no se mira tanto, esta cuestión de la bioprivacidad, cómo se utilizan los datos personales, cuál es el público al que está dirigido el diseño tecnológico. Y curiosamente son proyectos que comienzan a tocar estos temas desde términos como fuentes abiertas, software libre, hardware abierto, son los que empiezan a generar proyectos con un enfoque crítico, pero también con un enfoque creativo. Viendo este contexto y viendo que muchos proyectos que están tocando estos temas, desde las tecnologías vestibles y también cómo se está moviendo el mercado de las tecnologías vestibles, que está completamente alejado de una realidad, de un público real. Por eso surge la idea de crear este encuentro, de poder mostrar, más bien generar como una especie de vínculo, a generar un espacio donde se puedan encontrar creadoras, creadores, que no solamente están mostrándolo desde el arte, sino que realmente están desarrollando proyectos que están incidiendo en cómo las grandes industrias están desarrollando nuevas tecnologías. Por una parte, no es solo quedarse en hacer la crítica, sino realmente insertarse en un mercado real. Los retos serían quizá los objetivos de cuerpo. Es decir, es mostrar proyectos que, y es un gusto, curiosamente son los que existen, es mostrar proyectos que desde el arte o más bien desde la mirada, desde el ámbito creativo en general, están transformando la forma no solo en que se produce, en que se diseña, en que se conciben, en que se utilizan y también cómo se comparten las tecnologías, y bueno, en particular las tecnologías que son relativas al cuerpo. La primera vez fue dar un panorama general, pensar desde cómo puede mezclarse tecnología y cuerpo con proyectos como Neil Harvison, por ejemplo, proyectos que utilizan el cuerpo como una interfaz para controlar procesos, Katia Vega en ese entonces, proyectos que generan narrativas a través de las prendas, como Ricardo Nacimiento, Mecrán. A partir de la segunda edición ya fue plantear temáticas específicas. En la segunda edición tratamos más sobre la idea de empoderamiento tecnológico del cuerpo, la idea del llamado cuerpo utópico, el cuerpo perfecto, y, no sé, proyectos, hay links, ¿no? El link en la segunda edición fue Neil Harvison, y seguido de Victoria Modesta, justo en esta idea de empoderamiento tecnológico del cuerpo, pasar de esas ideas convencionales de belleza física, de discapacidad física, y generar otras narrativas, no solo más inclusivas, sino que realmente den la vuelta. Y va por ahí la segunda edición más sobre empoderamiento tecnológico del cuerpo, la idea de la belleza convencional y la idea de discapacidad, cómo puedes empoderar tu cuerpo a través de la tecnología. La tercera edición va sobre cuáles son los desafíos actuales y futuros del diseño crítico de moda tecnológica. Pensando uno, la producción textil o producción de moda es la segunda contaminante a nivel mundial, por ejemplo. Dos, que fue una de las conclusiones que llegamos en las actividades de octubre, que es ir más allá de este diseño humano-centrista, o este diseño centrado en la idea de lo humano, de lo natural, de lo original. Viendo las afecciones actuales de tecnologías que apenas estamos entendiendo, es necesario retomar tradiciones, retomar conocimientos tradicionales, locales, tecnologías también locales, necesidades muy locales, antes de pensar en un diseño universal. También pensar el diseño que la gran industria tecnológica no está contemplado, o no está contemplando, no tanto públicos ni usuarios, pero bueno, no está contemplando personas latinas, de distintos colores de piel, mujeres, niños, adultos mayores. También es como hacer la pregunta de hacia dónde debe ir el diseño de moda tecnológica, entendida como fashion tech. Finalmente todos vestimos moda y también, curiosamente, todas las tecnologías se están volcando hacia el cuerpo. Va por ahí. Cuáles son los desafíos del diseño crítico, no solo de moda tecnológica, sino en general del diseño de tecnología. Esa es la idea, como del encuentro, generar este intercambio, y así generar estas redes, y que detonen proyectos a partir del encuentro. Creo que tiene que ver con los objetivos de esta edición, de esta actual edición. Si el diseño fuera planteado, por ejemplo, desde la perspectiva de los niños, desde la perspectiva de la necesidad de género, desde la perspectiva de lo distinto, de lo diverso, podríamos pensar un diseño, o más bien el objetivo es crear diseños tecnológicos que sean empáticos a futuro, que puedan solucionar problemáticas, no tanto inmediatas, sino locales. A través de tecnologías empáticas a futuro. Y repensar la innovación desde la mirada al pasado. Si realmente el diseño se creara, no desde la mirada de Silicon Valley, que tiene un enfoque súper dirigido, podríamos tener realmente, podríamos pensar en tecnologías empáticas en general. No solo empáticas con el usuario, con los otros, pensando igual en este enfoque humano, sino empáticas con otros seres, con el entorno, con los objetos. Son proyectos que no se quedan nada más en la cuestión de ser usuario crítico, que también es como, como dices, tanto generar diseños que sean de fácil acceso, también la idea es como ir más allá de la accesibilidad, pues como quitar, la idea no es ser incluyente, no es ser amigable, de uso amigable, tampoco usuario crítico como este, yo sí uso críticamente las redes sociales. Cuando yo hablo de empatías tecnológicas, es realmente como plantearse desde, y desde lo local, ¿Por qué decides solucionar cierta, qué problemática hay? ¿Qué quieres solucionar? ¿Por qué estás eligiendo estos materiales, estas técnicas, estos modos de producción? No solamente para quien va dirigido, también poder crear soluciones tecnológicas, que sean capaces de ser extrapolables, en ese sentido también ser empático, para que puedan extrapolarse a distintas necesidades, y como todo esto se hace a través de infraestructuras abiertas, sobre conocimiento compartido, justo el antes usuario final, realmente conoce todo ese proceso, todo el proceso se vuelve una experiencia estética, y tú al final puedes elegir realmente si quieres ser usuario final, o si quieres ser parte de uno de los pasos de diseño. ¡Gracias!